¡Suscríbete al canal! Te sostendrás y reiremos sin descansar Pero aún no estoy satisfecho Aburrido estoy, como piedra voy Antes de caer yo debo despegar Despleguemos ya, alas de emoción Vamos a un mundo por llegar Y si una puerta se cerró Yo las paredes cruzaré No dejaré mi libertad Yo la victoria cantaré Mi yo invencible llegará El enemigo no me detendrá No pararé, yo triunfaré Por ti soy más que vencedor No hay como el super se nos ama Y otros dioses se impactarán